En la mañana de hoy o la tarde, al mediodía, me llamó la atención algunos comerciantes en Dajabón que salieron a marchar pidiendo un tema de flexibilidad. Esto me hace esquina con la declaración del periódico Novelix en Aipí, que está muy pendiente de aquí, que hizo una referencia directa a usted. ¿Parecería que esto está tomando otro curso? Y es lo que creo, el gobierno sigue firme en su posición independientemente de lo que diga ese medio y la incitación a querer doblegar al gobierno, seguimos con los criterios iniciales, señor presidente, con relación a... Pero totalmente, yo dije que la frontera no iba a ser igual y ese desorden que había antes, de que entraban al mercado y después entraban a todas partes y seguían derechos para donde quisieran. Eso no va a volver a pasar. Y es una pena que sectores políticos estén utilizando, que incluso hasta desfilaron, que no fueron muchos, fueron muy pocos, desfilaron hoy en ese sentido. ¿Y cómo es posible pedirle al gobierno que no hagan el registro biométrico? Cuando eso es parte de la seguridad nacional y de la seguridad ciudadana. Que dominicanos le pidan al gobierno que quiten el registro biométrico. Está bien que lo pidan los haitianos, pero yo nunca esperaba que lo pidieran los dominicanos. La política no puede llegar a ese nivel. Usted puede hacer política y decir su manera y decir su forma, y es normal, pero nunca actuar en contra de la seguridad del país. ¡Gracias!